Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Amalia, para los que no me conocen, para los nuevos suscriptores y bueno, para los que estáis aquí de vuelta, bienvenidos un día más a este canal, gracias, gracias, gracias por haber dado click a este vídeo y bueno, hoy este vídeo voy a subirlo tarde, en plan, no va a ser el día que toca, que son los martes pues lo voy a subir un poco más tarde, porque, bueno, a ver, el pequeñajo hoy no ha ido al cole, porque pues tenía un poco de mocos, un poco de tos y era el primer día de resfriado, que ha pasado el otro resfriado y ahora se ha vuelto a resfriar, así que nada, le he tenido en casa porque digo, no, estaba un poco pesado, un poco así, uuuh, que no, nada, yo me ha ido haciendo la comida, os lo enseño por aquí estoy haciendo la comida y me he puesto a grabar, porque digo, si no grabo ahora, no grabo nunca mi suegra ha venido y se lo ha llevado, se ha llevado a Edra con él, entonces tengo un poco más de tiempo libre para mostraros todo lo que tengo que mostraros, para iniciar este vlog, vamos os voy a mostrar, no os voy a decir la receta, bueno, os voy a mostrar, he puesto lo típico de cebolla, ajo, zanahoria pimiento verde, pimiento amarillo y un poco de col ahora le voy a echar un un tomate frito y luego voy a lavar esto, estos garbanzos, si yo voy a tener la comida lista lo he puesto en fuego bastante bajo, a ver, el horno no está muy limpio, pero bueno, lo limpio por la noche entonces, por eso está así y le he puesto fuego bajo y nada, se está haciendo la comida y mientras tanto quiero enseñaros varias cosas a ver, si habréis visto el otro vídeo que subí, pues va a ser pronto el cumpleaños de Edra va a cumplir tres añitos y quiero hacerle, bueno, yo en Amalia experta en manualidades, mentira cochina esto ya se me ha despegado, pero bueno, esto no pasa nada se arregla, está en modo chapucero, bueno, no está chapucero, o sea, está decente bueno, os voy a mostrar cómo queda, le quiero hacer le quiero hacer una piñata a Edra aquí voy a poner goma eva voy a poner goma eva y voy a poner el dibujo de un tractor porque si no sabíais, a Edra le encantan los tractores está loco por los tractores, entonces voy a ponerle un tractor aquí y a ver, yo no lo he grabado el proceso porque es mi primera piñata entonces digo, no sé ni lo que estoy haciendo entonces para que os lo voy a enseñar si no sé ni lo que estoy haciendo y bueno, aquí tengo el agujero porque no quiero que sea una piñata de palo yo quiero que sea una piñata de tirar y que se caigan los dulces entonces, pues he estado experimentando pero esto lo voy a quitar para que no me agrada del todo y voy a ver cómo hago abajo para que aguante y para que al tirar caigan los bombones, los caramelos a ver, aún queda tiempo por delante para su cumple pero yo como he tenido tiempo estos días que él ha estado en el cole pues yo he hecho esto, mientras tanto también me ha sobrado mucho papel crepe entonces probablemente le dé una segunda capa de papel crepe para que quede más voluminoso porque como veis no es tan voluminoso y ahora os voy a enseñar qué voy a hacer con el papel crepe porque me ha sobrado demasiado todo esto me ha sobrado de papel crepe que es bastante, como es bastante entonces voy a hacer esta uy, como he estado no he ido al cole entonces voy a hacer una actividad con él hoy se ha pasado todo el día afuera todo el día he estado afuera y digo, esta tarde no voy a salir tampoco con él entonces voy a hacer una actividad con él dentro que consiste en pegar el papel crepe dentro del dibujo que yo le voy a hacer y quiero deciros que o este cumpleaños sale muy chapuza o sale muy bien en fin tengo aquí dos moldes de tarta porque quiero ensayar la tarta yo no sé, no sé mucho de repostería ser muy poco, he hecho muy pocas tartas en mi vida pero bueno, yo quiero hacer el intento entonces voy a probar con este que es un molde pequeño y el día del cumpleaños pues el molde grande que van a ser bastantes bueno, bastantes personas solamente van a venir familiares y amigos nada, nada del otro mundo y tengo los globos que ya los he abierto desde cada vez cada día me pide como 4 o 5 entonces cuando llegue su cumpleaños no van a quedar globos eso está clarísimo y no sé si os voy a grabar el proceso de cómo voy a hacer la tarta porque pues no soy repostera no tengo ni idea de lo que hago uy, estoy moviendo demasiado la cámara pues no tengo ni idea de lo que hago pero os voy a enseñar cómo la supuesta tarta la que voy a hacer creo que voy a hacer mañana porque hoy por la tarde no lo sé depende de cómo se porte y nada os voy a llevar conmigo con toda mi labor de trabajo como le había dejado con su abuelita mientras que yo estaba haciendo la comida había venido a recogerle y al llegar a casa vio la aspiradora porque yo tenía intención de aspirar la alfombra y se apuntó se animó y vamos que me la aspiró él vamos a empezar con el fuego le he hecho un círculo y un rectángulo para que él lo llene le encanta el pegamento espera mami hay que echar un poco de pegamento y ahora coge uno y pégalo en el círculo lo llene Dale Listo Hemos recogido los juguetes que teníamos en el césped Porque ahora vamos a cortarlo Para tenerlo preparado Para el día de su cumple Pues que esté todo presentable Lo vamos a hacer aquí Tenemos pensado hacerlo aquí Espero que no haga frío Y tengamos que cambiar de plan Espero de momento aquí va a ser el cumple Estoy ahora he cortado unas hojas Esra me había ayudado hasta ahora Ahora no quiere cooperar Y bueno aquí estoy dentro de nada Habrá que hacerle fuego Y quería enseñaros El fruto de este árbol Son los caquis Ya están hechos casi todos Bueno a ver A este por ejemplo si le queda Tienen que ser como naranja Hacia rojo Más o menos Mira ¿Tú la vas a comer ahora? ¿Tú la vas a comer ahora? Los caquis Mira este que color Es que peces tomate A ver que enfoque bien Venga vamos Vamos a ayudar a papá Esra Vamos a ayudar a papá Corre Más o menos 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 Estamos al día siguiente, entonces yo tengo por aquí todos los ingredientes, bueno a ver, nos los enseño porque no voy a hacer una, no os voy a hacer la receta, no os voy a dar la receta, bueno, os la dejaré en comentarios, yo os diré de qué vídeo he sacado la receta, entonces, bueno, si sale bien, si no, adiós, no os escribo nada abajo. Me voy a poner a ello, ya tengo todo a temperatura ambiente, los huevos, la mantequilla, ya llevo un rato afuera, entonces, uy, me voy a poner manos a la obra, a ver qué tal sale porque ya estás perdiendo la esperanza, ni he empezado y ya pierdo la esperanza, en fin, soy de lo que no hay. Tengo este móvil por aquí, que estoy grabando con mi móvil que uso de siempre y con este voy a mirar el vídeo paso a paso sin saltarme nada para hacerlo lo mejor que se pueda. Es de Quiero Cupcakes, o sea, os lo voy a mostrar, es esa chica, de ahí me he sacado la receta y la voy a copiar tal cual. Ahora, soy carotripar, no, a su nivel no llego. Ya empezamos mal porque voy a tener que cambiar de ubicación, madre, qué oscuro, que por eso no me gusta grabar aquí, me muevo bien en la oscuridad, no sé, a ver qué, ahora. Ajá, en fin, que me tengo que cambiar de sitio porque necesito las varillas, las batidoras y no tengo ningún enchufe a mano, así que no voy a cambiar de sitio. ¡Gracias! Bueno, mis pintas son, bueno, las máximas. Estaba limpia y ahora estoy como estoy. Pero bueno, ya habéis visto que me salpicó, pues, la mezcla. En fin, ¿qué quería decir? El bizcocholo, muy intuitivo, muy fácil de hacer. Los ingredientes son fáciles de conseguir y nada, lo más laborioso, lo más tardado es que tienen que estar de 50 a 55 minutos en el horno a 180 grados. Así que eso es lo más tardado, mientras tanto me voy a poner a hacer el relleno. El relleno también lo he sacado de un vídeo suyo, que es este, a ver, es este el vídeo suyo, que es pastel de alemán de chocolate más coco. Por de ahí he sacado el relleno. Es súper antiguo, como veréis. Bueno, ¿ves? Este botón tiene que estar aquí, pues está desviado. Entonces no puedo prender de arriba y de abajo. Bueno, arriba y abajo. Entonces le he prendido arriba. ¿Y qué ha pasado? Sí, no sé cuánto estoy quemando, pero bueno, porque yo la había metido en el medio. Así que... La he puesto ahí abajo y luego le voy a dar un fuego aquí y la voy a subir arriba, baja. Decepción total. Y para que veáis, así funciona el horno, haciéndole fuego aquí. Y si quieres meterlo abajo, hay que meterse herilla aquí. Entonces, es culpa del horno, no puedo regular la temperatura. En fin, os voy a enseñar cómo queda mi bizcochuelo. Se me ha destrozado, o sea, me he rendido porque al cortar la capa, como que se me había desprendido casi todo. Así que me he rendido. No llega a estar crudo del todo, pero un poco crudo. De sabor, impresionante. Está muy rico. Pero ya os digo que mi horno no... Pues no. Para esto no sirve, la verdad. Voy a poner ahí ahora... Bueno, a ver, os cuento. Que no es culpa mía. Yo no me asumo la culpa porque es culpa de este horno tan pro que tengo. En fin, en 20 minutos a mí la tarta ya estaba hecha. Es decir, que no puedo controlar la temperatura del horno. Entonces no es mi culpa. Está ya hecha. Está ya hecha. Le he puesto un poquito para que se haga el fondo, pero ya está hecha. No me ha crecido nada. Va, Malia, las espétatevas han ido al garete. Para una tarta del Mercadona y listo. Nada. Fatal, fatal. Me rindo, chicos. Así me ha quedado tostada por un lado. Por el otro no está cruda, está bien. Pero me rindo. Un fracaso total. Fail, fail. Me he rendido porque al cortar la tarta... Al cortar la tarta... Perdón, al cortar el bizcocho. Que esto no se le puede llamar tarta. Bizcocho sí se puede llamar, ¿eh? Lo he comido y no está malo. Al cortar el bizcocho, pues... Se me rompió todo. O sea, no podía separarlo. Corté la tarta en dos. No para hacer dos capas. Y el bizcocho se me empezó a romper, a deshacer. Entonces, digo... O sea, que... No voy a poder ponerle el relleno. Así que nada. Aplausos para mí. Nada. Yo para que me complico la vida. Que además he hecho mazo cansada. En fin. No sirvo para repostera. Ya lo sabéis todos. En fin. Os voy dejando. Que tengáis un buen día. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.